¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Meli, estamos buscando la respuesta correcta de la siguiente frase. ¿Por qué vos crees que se dice, un clavo saca a otro clavo? Bueno, y en el dicho popular se refiere a que cuando terminas una relación con una persona con la que no te fue bien y de quien te enamoraste, supuestamente al arrancar una nueva relación, puedes olvidarte de ese mal amor de esa persona. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y yo creo que es cierto. ¡Cham! ¿Aplicaste alguna vez, Meli, esa frase, ya sea a tu vida o aconsejándola a otra amiga? Tipo, mira amiga, un clavo saca a otro clavo. ¿Aconsejando sí? Sí. Pero no fui tan inteligente conmigo. ¿Puedes usar entonces esa frase? ¿Vos sabés que sí? ¡Feo es! Pero yo creo que es cierto. Sí, es bastante común, tradicional, ¿verdad? Esa frase. Yo interpreto que, porque amigos, escuché a amigos utilizar esa frase. Cuando salen, cortan con la novia o están sufriendo por alguien, salen con otra chica. Y ahí lo que escucho que dicen, un clavo saca a otro clavo. Pero yo creo que eso es rebola. Porque, así, si hablamos literal, el clavo nunca sacó otro clavo. O sea, imposible. ¿Cómo saca? Ese clavo ya entró, se quedó adentro. El clavo rellena el espacio. Y esa onda. Y depende de la dimensión del clavo también, del clavo nuevo, para poder rellenar el espacio que queda. Yo creo que por ahí viene la cosa, pero yo no creo mucho. Yo creo que se va a hacer un mejunje de clavos en ese lugar. Mi experiencia en carpintería es mínima, pero yo entiendo que se refiere a que con un mal que quieras extraer, tenés que introducir algo de igual medida o característica. El problema es que se te quedan los dos clavos adentro. Ay, no, 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 no. ¿Qué hacemos? Intentando solucionar las tropas. Sí, sí, Sofí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, es el riesgo. ¿Alguna vez dijiste esa frase? ¿La aconsejaste a alguien? ¿La utilizaste en tu vida por algo? Sí, sí, yo uso mucho esa frase en realidad. Un clavo quita otro clavo porque en el lado sentimental suele ocurrir eso. Sí, va más por lo sentimental. Y dice, sí, y bueno, ¿cómo hace? Y bueno, un clavo saca otro clavo. Y en algunos casos te hacen caso, en otros no. Bueno, evidentemente hacemos referencia a alguna relación que no está funcionando. Entonces, de repente uno puede estar sufriendo. Entonces, aparece alguien así que de repente te recomienda o te dice, ¿verdad? Ah, tranquilo, no te aferres, no te aferres a algo que no está funcionando. Total, un clavo saca otro clavo. ¿Y vos sabés que yo coincido con eso? Sí, totalmente, porque yo no quiero sufrir, Sofí, para nada. Entonces, cuando una relación no está funcionando, si es que estoy con una persona que no me hace feliz, y entonces, ¿por qué aferrarme a una situación tóxica, a una relación tóxica? Así que, adelante. Yo sí estoy convencida de que un clavo saca otro clavo. Perfecto, cara. Entonces, ¿sos de las que aconsejaría, por ejemplo, a una amiga con esta frase? Sí, absolutamente, sí. Hasta a mí misma me daría ese tipo de consejos si es que de repente una relación no va bien. Es cierto también eso de que uno tiene que dar segundas oportunidades, tratando de mejorar las cosas. Pero sí, definitivamente no se puede. No, 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 a otra cosa. ¿Alguna vez se preguntaron por qué se dice un clavo saca a otro clavo? Su origen viene de un antiguo proverbio greco-latino que fue citado por reconocidos autores como Aristóteles y Marco Tulio Cicerón, haciendo referencia a los pesares ocasionados por el mal de amor. Esto en los siguientes términos. Con el paso de la historia, se ha visto como este dicho es uno de los consejos infalibles cuando una persona está atravesando por una ruptura amorosa y desea olvidar a su expareja. Sin embargo, también se puede aplicar a otros sufrimientos o preocupaciones de la vida. Ahora, ya sabes por qué se dice un clavo saca a otro clavo.